¿Qué onda banda? ¿Cómo andan? Pues ahora en este video lo que vamos a hacer va a ser lo que es el cambio de aceite para el GTI y cambio de bujías. Aquí nomás les voy a mostrar rápido lo que yo voy a usar y más o menos para qué sirven. En primer lugar tenemos aquí esta madre, el Oil System o Engine Flush, como muchos lo conocen, que es prácticamente lo mismo que es para limpiar lo que es el motor, el interior. Este se echa antes de hacer cualquier cosa de cambio de aceite o algo, lo echas donde va el aceite y lo dejas en el carro, lo prendes en velocidad ralenti, unos 10-15 minutos para que se encargue de limpiar todo el cagadero que tiene el motor pegado. Así sale el aceite bien cochino y pues ya listo para hacerle su cambio acá chido. Luego vamos a usar el Ceratec que muchos ya lo conocen, dicen que es muy buen producto la verdad yo nunca lo he calado, apenas lo voy a calar en este carro en realidad no sé qué tanta magia haga pero dicen que te protege mucho el motor que trae, no sé, partículas de cer, no sé qué mamadas pero la verdad lo recomiendan todos, dicen que es muy buen producto pues vamos a usar este aceite sintético que es el Pentosin la verdad me lo recomendaron mucho, yo siento que pues esta marca pues también es muy buena y pues está avalada por BMW, Mercedes y Volkswagen por las marcas alemanas pues su filtro de aceite y las bujías vamos a una vez cambiar las bujías y para los que recomiendan para estos carros es la BKR7E que creo que les llaman bujías frías pues eso es todo carnales, ahorita más o menos voy a grabar un poco del proceso yo lo voy a hacer, a ver si no madre o algo le pego en su madre pero a ver que no creo ya está, cámara ok banda, pues lo primero que vamos a hacer va a ser echarle el oil system o engine flush el que es para limpiar el motor lo vamos a echar aquí donde va lo del aceite y vamos a esperar vamos a prender el carro y vamos a esperar unos 10 minutitos o 15 lo vamos a dejar así en velocidad normal, ralenti y listo hacer lo que es el cambio de aceite mucho andar lo vamos a dejar así en unos minutitos ahorita seguimos grabando pues ahorita ya lo que sigue carnales es quitar el un tornillo que viene ahí creo que es ese si se ve ya es el del cárter creo que, creo que es el para drenar el aceite pues ahorita déjenme ver como me las ingenio para quitarlo porque esta madre viene diferente ahorita estaba viendo bien diferente pero nada, todos nos ahorita queda ya está carnales pues aquí le estamos quitando el tornillo carnales al parecer nomás con un desarmador ahí está, miren de volada a la verga ya se manchó poquito ahorita le limpiamos a la verga ya está carnales pues ahí está lloderando el aceite así que dejar que tire todo venimos carnales ahorita lo que vamos a hacer es vamos a hacer al quitar esta tapa aquí viene lo que es el filtro de aceite vamos a quitarlo con este pinche esta perica como no tengo herramienta precisamente para para esto vale verga ahí lo vamos a hacer con esta pinche perica algo que tiene que poder se ocupa de herramienta especial pero pues como no tenemos a la brava con esto se arma me va saliendo está poquito caliente como lo dejamos ay wey calentar el motor con lo parado de leño y fluye quedó poquito caliente esta madre ahí esta banda miren lo que es la tapa y aquí adentro viene el filtro de aceite que lo quito bueno de una vez de una vez vamos a hacerlo nada más nada más se jala y sale ahí como ven ya salió esta es la tapa lo más suerte le vamos a dar una limpiadita aquí todo esto el bicho y cagadero para que quede chido ya traemos lo que es el filtro nuevo carnales este es lo que vamos a poner ya no más nos disponemos a ponerlo aquí así la verdad que no tiene nada de ciencia ya que está bien puesto carnales ya no más lo lo metemos y listo más le damos la vuelta y a que apriete bien recuerden no apretarlo muy fuerte porque como esta madre es de plástico no vaya a tronar ahí nomás en cuanto sientan que aprieto yo pienso que con eso basta carnales ahí ya se sintió tope nada más le vamos a dar un poquito y listo yo pienso que ya no hace falta que le demos más que le damos ¡Gracias! 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 Aquí vamos a dejar este video de cambio de aceite, carnales. Lo que pasa es que si les grabo en este mismo video lo de las bujías, se va a hacer muy largo y es lo que no quiero que se haga medio tedioso. Para el próximo video les voy a grabar eso, el cambio de las bujías, y ya se los subo y los comparto. Ya está, carnales. Ahí sí pueden regalarme su like y compartir. Y si pueden suscribirse, pues mejor. ¡Saludos!